Bienvenidos a Sabor en Casa, mi nombre es Joana Moreno y hoy quiero compartir con ustedes unos deliciosos cupcakes de chocolate con agrás. Soy gastrónoma del SENA, actualmente soy docente del Colegio Mayor de Cundinomarca en el área de cursos de extensión y quiero compartir con ustedes un poco de mi conocimiento para realizar estos y diversas opciones de cupcakes. A continuación les doy la lista de ingredientes. ¡Suscríbete al canal! Bueno, tenemos aquí todos nuestros ingredientes previamente pesados, nuestros secos están tamizados y vamos a empezar incorporando los huevos en un recipiente grande. Esta vez quiero que hagamos manualmente los cupcakes para que ustedes tengan la facilidad en casa por si no tienen una batidora. Incorporamos huevos con azúcar. Vamos a integrar por completo, blanqueando. El azúcar, aunque es refinado, no se va a desaparecer por completo. Lo que vamos a hacer es solamente integrar, los huevos se van a blanquear un poco y en este punto ya estamos listos para agregar el aceite. El aceite lo pueden agregar en hilo si lo hicieran en batidora o lo pueden integrar por completo. Homogenizamos, cada vez se está integrando más aire y se aclara la mezcla. En este punto que tenemos todo bien integrado, vamos a integrar la leche. La idea es integrar en primera parte todos los líquidos. Como ven ya no tenemos ninguna parte líquida, ahora nos resta integrar los secos. Para integrar los secos, como les digo ya está previamente tamizado, es importante que lo hagamos en dos o tres tiempos. La harina no puede batirse en sobremanera para que no se active el gluten. Como ustedes saben debemos usar una harina que tenga máximo un porcentaje de proteína del 8%. Integramos esta primera parte. Y finalizamos con el resto de los secos. Mezclamos suavemente, solo hasta tener integrada la mezcla. Como pueden ver ya está totalmente lisa la mezcla y es el momento de integrar la grasa. Aquí lo mezclo suavemente para que la grasa no se vaya a romper, solo hasta integrar. Vamos a poner la mezcla en los capacillos. Ya les muestro cómo la vamos a poner. Con una espátula vamos a terminar de incorporar y vamos a pasar la mezcla a los capacillos. Entonces vamos a poner cada uno de los capacillos en el molde. Esta mezcla que ustedes tienen les va a salir para seis unidades de cupcakes. Si desean hacer más pueden multiplicar la mezcla teniendo en cuenta que si multiplican un ingrediente, como tal deben multiplicar los demás. Entonces nos vamos a ayudar con una cuchara, hay que poner la mezcla a tres cuartas partes del capacillo. En este punto ya después de poner toda la mezcla, si ustedes quieren pueden agregar masa grasa en la parte superior para que se vea cuando esté horneado de una forma más integral. Vamos a hornear los cupcakes a 180 grados centígrados por 18 o 20 minutos. Es importante que ustedes tengan un termómetro dentro de su horno para que se aseguren de la temperatura. Con un palillo se pueden ayudar pinchándolos al finalizar el tiempo. Y este les debe salir totalmente limpio y seco. En este punto sabrán que están totalmente cosidos. Este es el tamaño ideal para cada uno de los cupcakes. También pueden hacer este paso ayudándose con dos cucharas, con una cuchara de helado, pero sin sobrepasar el tamaño, ya que si los llenan demasiado se pueden desbordar mientras se cuecen. La espátula nos ayuda a sacar toda la masa, sacando buen provecho y no teniendo ningún desperdicio. Si se riega por los laterales hay que limpiarlo. Vamos a limpiar para que esto no se vaya a quemar en la cocción. Vamos a llevar al horno por 18 o 20 minutos y ya regresamos. Nuestros cupcakes han salido del horno, han pasado 5 minutos en el molde. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlos cuidadosamente a una rejilla para que terminen de enfriar. Es importante no decorar los cupcakes aún ni siquiera tibios, pues para que tengan una mayor duración en cuanto a la estabilidad de la crema. Retiramos esto, lo dejamos enfriar y vamos a hacer la crema mientras tanto. Entonces tenemos la chantilly vegetal en polvo, la leche líquida. Vamos a integrar los dos ingredientes en la batidora y vamos a batir a velocidad alta por lo menos unos 5 minutos. Esta crema tiene una gran estabilidad después de montada. Puede durar de 4 a 6 días en refrigeración, bien cubierta. Primero integramos. La mezcla será líquida, pero homogénea. Y al cabo del tiempo del batido va a empezar a tomar textura. Esta crema ya viene saborizada, es de vainilla y se usa en proporciones equitativas en leche y polvo para que tenga una buena firmeza. Si ustedes quieren variar la firmeza, puede agregar más leche. Si la quieren mucho más firme, le reducen una pequeña proporción de leche. Y es importante batir hasta que se vean picos firmes. Y podamos manguearla fácilmente para decorar. Está tomando textura. También se le puede agregar algún tipo de colorante en gel. Sería bueno para que no le cambie la estabilidad a la crema. O también algún saborizante extra, como por ejemplo aquí de frutos rojos, una frambuesa de mora, para que vaya acorde a nuestro sabor. Recuerden que estos cupcakes ustedes pueden variar el relleno en estos casos, ya es de la grasa, pero ustedes pueden jugar con los sabores, poniendo otro tipo de fruta, mermelada, chocolate en trozos, o cualquier otro ingrediente de su preferencia. Ahora, nuestra crema ya está más firme. Vamos a batir unos segundos más. La ponemos en manga. Les voy a enseñar la boquilla que vamos a usar. Una boquilla rusa. Y con ella vamos a trabajar nuestra crema. Y tenemos picos firmes. Nuestros cupcakes ya están fríos. Podemos iniciar con la decoración. Entonces, aquí tenemos una variedad de sprinkles, los cuales podemos usar para la decoración nuestra manga. Con la boquilla rusa, tenemos la crema ya bien montada. Quiero enseñarles este decoraciónador, el cual pueden usar poniendo aquí en la mitad, girando, lo sacan y pueden poner dentro del relleno que ustedes prefieran. Puede ser arequipe, ganache, alguna mermelada, o puede ser también la crema que vamos a usar en el relleno. Para poner nuestra crema en la manga, es necesario cubrirnos totalmente la mano con la manga, dejar una pequeña cavidad en donde vamos a poner nuestra crema. Insertamos la espátula, la crema. Esta manga es grande. Hay unas que ustedes pueden usar más pequeñas. Pero aunque la manga sea grande, es importante no llenarla demasiado para no tener que ejercer tanta presión. Esta crema no se va a fundir al contacto con la mano, pero si estuviéramos usando alguna crema con queso, con mantequilla o algo, hay que tener aún más precaución con esto. Aquí bajamos la crema. Lo vamos hasta que salga. Y vamos a decorar. Tomamos un cupcake. Y esta boquilla es para realizar el siguiente movimiento mientras estamos presionando para que salga la crema. Entonces, giramos suavemente de un lado al otro, derecha, izquierda. Y la cantidad de crema la definen ustedes hasta donde crean conveniente. Esta es nuestra decoración. Ponemos la crema en todos los cupcakes y al final terminamos decoración con los sprinkles. Recuerda, el movimiento suave y presión continua de la crema. Esta crema se ve firme y así se va a mantener mientras no se exponga a un clima demasiado cálido. Si no se va a consumir de inmediato, les recomiendo refrigerar para que ella se mantenga estable. Pero que no les vaya a dar el frío directo para que la crema no se vaya a endurecer y para que no se vaya a amarillar porque también cambia de color. Y terminamos con nuestro último cupcake. En este punto ustedes ya pueden personalizar la decoración como crean conveniente. Por ejemplo, tenemos unos pics de chupo si fuera para baby shower o algunos sprinkles o como ustedes deseen. Entonces, les voy a enseñar. Para baby shower podemos sencillamente insertarlo. Este es similar a una flor, entonces podemos poner en el centro. Podemos poner otro tipo de perlitas ya mucho más pequeñas. Lo compro suavemente para que no nos excedamos. Este es un polvito similar a papel pero es totalmente comestible. Hay que ir conociendo bien los sprinkles porque hay unos que sueltan el color. Por ejemplo, los perlados pueden perder el brillo. Entonces, si es para algún evento especial que van a requerir que lo dejen mucho tiempo pueden probar antes para ver cómo reacciona en contacto con su crema. Y tenemos nuestros cupcakes terminados. Espero que los practiquen, que sea de provecho para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!